Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo muy especial para todos ustedes, de vuelta aquí en el canal OZ Producciones. Con gusto y cariño les saluda Otoniel Zapata Murillo. Y en esta oportunidad tenemos el gusto, el placer de invitar a nuestro escenario gigante de grandes artistas de nuestro canal a Charlie Cardona, cantante de la música salsa Bogotá Noel, que estuvo con diferentes agrupaciones musicales en la ciudad de Bogotá como la máxima de Mañungo, también los Alfa 8, de donde fue referenciado por parte del maestro Jairo Varela para tenerlo en las filas del Grupo Nietzsche por allá de finales de los años ochentas. Esta entrevista con Charlie Cardona la logramos en el año 2008 y hemos querido traerla de nuevo para todos ustedes para que disfruten de aquella charla que tuvimos en aquel entonces. Bienvenido Charlie Cardona a Carlos Alberto Cardona Cristancho. Otoniel, muy buenas noches para ti y para toda la gente linda que disfruta tu programa. Muy contento, hace rato no me llamaban por mi nombre de pila, pero muy muy contento de estar aquí en tu programa. A propósito, cumple años ahorita en julio, ¿no? Dentro de poco. Sí, allá a poquito cumplo 15 años de, me decían, pero de carrera en música. Ya pues cumplo años el 8 de julio y muy feliz por todo lo que he tenido el gusto de vivir, gracias a Dios. Y contentísimo, sobre todo, bueno, ahora de presentar Para Ser Feliz, que es el título de mi nuevo álbum. Es el nuevo álbum. Cuéntenos, ¿qué trae? ¿Cuántas canciones? ¿Temas inéditos? ¿Viene con temas ya conocidos o cómo? No, son nueve canciones inéditas, he hecho totalmente en Colombia. Son nueve cortes, siete canciones, pero hice una versión doble en salsa y balada pop. Nunca había grabado balada pop, pero hay una canción espectacular que estamos promocionando que se titula La Mujer de mi Vida, una canción dedicable para esa mujer hermosa, preciosa, esposa, amiga, compañera. Y entonces, por su letra tan linda, decidimos hacerla también en balada. Bueno, y en este álbum, en este nuevo trabajo discográfico, ¿quién metió la mano también fuerte, como lo hizo Charlie Carson? Son dos productores, Mori Jiménez, trombonista reconocidísimo, grabamos en la ciudad de Medellín, produjo cuatro temas. Y otro maestro, José Aguirre, un gran trompetista también, músico colombiano, hicimos la otra parte del álbum, hizo cinco canciones, las hicimos aquí en Bogotá, es un álbum con un sonido colombiano, la gente que lo escucha, el mismo Pache, todos mis amigos lo escuchan y dicen, oye, ¿lo hiciste afuera, dónde lo hiciste? No, lo hicimos en Colombia, muchas veces sobreestimábamos nuestra tierra y la calidad que hay en Colombia, pero realmente las puertas del mundo se han abierto, el talento lo hay hace muchos años, pero en los últimos tiempos se han abierto las puertas del mundo y la música colombiana se escucha en todo tipo de género, en todas las radios del mundo, es impresionante, ¿por qué no nosotros mismos no mirar hacia adentro y comenzar a apoyar lo nuestro? Claro que sí, y de la mano de José Aguirre también estuvo el nuevo trabajo discográfico de Pache Andrade. Espectacular trabajo, lo escuché, trompetas y además este hombre es tremendo cantante, lo escuché a unos boleros que mejor dicho, me hacen llorar. Ya con sus 60 años Pache. No, pero hoy la voz intacta. ¿Seguro que sí? Cuéntanos, Charlie, el paso por el grupo Nietzsche ha servido de mucho, ¿no? Ha sido una experiencia hermosa, trabajar al lado de Jairo Varela, esa es la escuela de nosotros, un trabajador incansable. Seguro que sí. Un hombre muy exigente que a veces se sentía uno que mejor dicho, ¿cómo lo agrada a este tipo? Era un momento hasta crítico, difícil, pero uno de la gente que le exige muchísimo aprende demasiado de ella y yo le doy gracias a Dios por Jairo Varela porque conservo su amistad, porque aún no me he desvinculado totalmente de grupo Nietzsche. El maestro me llama y hacemos giras, Perú, México, Estados Unidos, Europa y bueno, donde me invita yo, trato pues obviamente de acompañarme. Así es, en alguna entrevista que tuvimos en alguna ocasión hace ya 10 años con el maestro Jairo Varela en la ciudad de Cali, le preguntaba por los tres grandes intérpretes de su orquesta y me comentaba él que Tito Gómez, Charlie Cardona y Willy García te incluyó a ti, pero hablemos un poquito de Tito Gómez, ¿cómo fue esa experiencia de pronto haber tocado con él, de haberle conocido, ya que se nos fue el gran título? En el año 90 cuando sale Tito Gómez, se retira de grupo Nietzsche, Jairo Varela busca a un cantante sustituto y pues yo tenía pegadas dos canciones, Al Rojo Vivo y Tú y Yo, me escuchó y me llamó, para mí fue una prueba de fuego, eso fue impresionante que Tito Gómez, el insustituible cantante de grupo Nietzsche, de voz metálica y aguda, llegar un bogotano, o sea uno de pronto pensaba tan joven a ocupar su lugar, pero no fue así, no ocupé el lugar de Tito, tuve otro espacio que gracias a Dios se dio, Jairo Varela busca una salsa un poco más juvenil, de eso impresionantemente entra en el gusto de la juventud, de la salsa mucho más, pero fue maravilloso al salir de Nietzsche, al salir de Nietzsche, Tito y entrar a este servidor pues comenzar a vivir la experiencia maravillosa de todo el legado de este hombre, después cuando comienzo a compartir con él, él me decía que se sentía orgulloso que yo interpretara sus obras, las canciones Nuestro Sueño, como podría disimular que las hiciera popular él, y en la víspera del año pasado antes de irse, nuestro hermano y amigo Tito, estuvimos en la ciudad de Pereira, fue invitado especialmente por Jairo Varela, compartimos una noche maravillosa en la ciudad de Pereira, alternamos con Guayacán y me acuerdo la voz como siempre de este hombre, y su carisma tan lindo, su alegría, fue una sorpresa, obviamente su partida dolorosa, pero sabemos que está en la presencia de Dios y es lo más bonito. Recordamos sus grandes éxitos, al paso con el grupo Nietzsche y su maravillosa voz, también con la sonora ponceña, por supuesto. Impresionante, Rey Barreto. Es Charlie Cardona quien está con nosotros en el Canal OZ Producciones, presentando en aquel entonces, en el 2008, un trabajo discográfico con nueve cortes, y bueno, en el año 2019 recordamos esta agradable entrevista con Carlos Alberto Cardona Cristancho, Charlie Cardona, gran hombre, gran voz, gran talento. Ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!